Que nadie se atreva a decir que no sabes hacer una fiesta. Esto es culpa tuya. ¡Mía! ¡Mía! ¿Qué estás haciendo? Sí, no te gustaban las mujeres. Me gustas tú. Te gusto yo. Dímelo cuando estés sobrio. De acuerdo. Lo haré. Me dolerá la cabeza, pero seguiré sintiendo lo mismo. Me dolerá la cabeza, pero seguiré sintiendo lo mismo. Me dolerá la cabeza, pero seguiré sintiendo lo mismo.